El Ministerio de Agricultura inició en la provincia de San Juan un programa de preparación gratuita de 190.000 tareas de tierra para sembrar habichuelas para la temporada otoño-invierno. El ministro Limber Cruz informó que la roturación impactará de manera positiva a cientos de productores de las provincias San Juan, Asua y Elías Piña. De nuevo estamos aquí, ya no solamente para preparar tierra para habichuelas y otros rubros como lo hicimos el año pasado. Hoy hemos venido con un refuerzo. Hoy hemos venido a replicar las cosas buenas que pasan en el Cibao Central. Explicó que a nivel nacional serán intervenidas cerca de 700.000 tareas, las cuales son licitadas con apoyo del sector privado.